¿Qué es la responsabilidad de las empresas? Básicamente, por supuesto, pero todas ellas lo único que hacen es reforzar precisamente la necesidad de trabajar con ellas y dentro de ellas. Dentro de Médicos del Mundo tenemos una fórmula muy concreta de trabajo. Hay empresas con las cuales podemos trabajar sin más para buscar su participación en nuestra misión, su participación en nuestros proyectos. Hay empresas que están directamente prohibidas, por poner un ejemplo, las que tienen una participación directa en la producción de armamento, por ejemplo. Y hay otras empresas que están sometidas a una inspección muy rigurosa y muy especial, como pueden ser las privadas de asistencia sanitaria. ¿Cómo es nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo es precisamente buscar la fórmula de implicar a esas empresas en nuestros proyectos. No buscamos su dinero, buscamos su corazón. Las empresas tienen corazón. Bueno, es un dicho ya, soy economista, las empresas no tienen corazón, las empresas buscan el beneficio. Pero también he oído esta mañana que las empresas somos nosotros y somos nosotras, en el sentido de que del mismo modo que podemos estar encuadrados dentro de un tercer sector, también estamos todas y todos encuadrados, al menos una mayoría, y ojalá fuéramos más, en las empresas. Todos trabajamos. Las empresas no son una gemación social, las empresas somos nosotros también. ¿Cuáles son nuestros principales centros de ataque? Primero, dentro de la Agenda 2030, Arancha, que nadie se quede atrás. Tenemos en este momento, a partir del decreto de 2012, una exclusión sanitaria importante, importante. Hay mucha gente, mucha población en este país que no tiene reconocido su derecho a la asistencia sanitaria. Tengo que pararme ahí porque podría hablar mucho más. Segundo tema, el tema de la asistencia sanitaria privada. Hay un deslizamiento, podría decir que poco a poco, pero últimamente ya es muy acelerado, hacia la asistencia privada en contra de la asistencia pública. Trabajamos contra esto de manera radical. Y en tercer lugar, manifestaré para acabar, que luego van a los tres minutos, las farmacéuticas. Es decir, la farmacia, la medicación, está en manos privadas. Incluso a veces la investigación primaria se hace en las universidades con dinero público, pero el salto al producto farmacéutico se hace desde las privadas para que lo paguemos entre todos, bien de manera particular, cuando compramos una medicina, o bien, que es muy parecido en último término, a través de la sanidad pública, que nos paga una parte de esa medicación.